Ok, muy bien, gracias. Vamos a continuar el día de hoy. Hagamos un recuento, como es nuestra costumbre. Deben estar mirando ustedes las láminas que estábamos en la tarde, a ver, ayer fue, ¿no? Tuvimos ayer en la tarde de ayer, revisando. Veamos donde habíamos comenzado. Me parece que por aquí, me parece que comenzamos y no estoy mal, ¿no? Sí, hemos visto los pasos que deben seguirse en la investigación, definición del problema, las necesidades y fuentes de información, diseño de recopilación y tratamiento estadístico de los datos, procesamiento y análisis de los datos. El informe, definición del producto, algunas características de los diferentes tipos de productos en relación al cumplimiento de normas que pueden tener estos. La naturaleza y uso de los productos, productos de la vida en un almacén de consumo. Luego entramos a ver un poquito en detalle esto, ¿no? Por su vida en el almacén, productos de consumo, por especialidad, no buscados, la naturaleza y uso del producto. El análisis de la demanda, habíamos visto qué es demanda, la definición, cómo se analiza la demanda, la demanda, cómo puede ser determinado para el caso de algunos tipos de mercado que se puedan tener importaciones y exportaciones a la vez. Y creo que nos quedamos, me parece que aquí, en esta lámina, si no estoy mal recordado, ¿no? Cuando existe información estadística, resulta fácil conocer cuál es el comportamiento histórico de la demanda y aquí la investigación de campo servirá para formar un criterio. Hablamos un poquito aquí del caso del sector eléctrico, en el que existe información desde hace muchos años y es relativamente fácil, al menos cuando se habla de la demanda de potencia y energía a nivel de país. Entonces, ciertas deficiencias también, no todo a veces es como uno se quisiera, ¿no? Pero si yo deseo conocer la información histórica de una parroquia, por ejemplo, resulta un poquito más complejo. Habría que ir a la información que los sistemas informáticos que poseen las empresas eléctricas, revisar meses, años atrás, lo cual podría dificultarse realmente en algún momento para este nivel. Como digo, si quisiera saber el consumo de una parroquia, no sé, pongo aquí para decir un caso, la parroquia San Pedro de la Bendita, para decir, ¿no? Como un ejemplo. ¿Cómo se analiza la demanda? Entonces, me parece que nos quedamos aquí. ¿Cómo se analiza la demanda? Bueno, para efectos del análisis existen varios tipos de demanda que se pueden clasificar por la oportunidad. Según esto, podemos tener una demanda insatisfecha. Lo producido no alcanza a cubrir los requerimientos del mercado. Es decir, se requiere, la demanda requiere de una mayor oferta, por eso está insatisfecha esa demanda. O también asimismo podría ser que la demanda esté satisfecha. Lo producido es exactamente lo que se requiere, que sería el otro caso. Y ahí va el pastel que les hablaba en la tarde y noche de ayer, ¿no? Si yo tengo un pastel, llegan cinco personas, nos tocaría una parte. Pero, ¿qué sucede si al comenzar a repartir, llegó un sexto amigo y a la torta ya no hay que dividirlo en cinco, sino hay que dividirlo en seis? Entonces, algo así sería el caso cuando se tiene la demanda satisfecha. Así mismo, como se analiza la demanda, estamos dentro de ese punto por su necesidad. Bienes sociales y nacionalmente necesarios son los que la sociedad requiere para su desarrollo. Como el caso de la alimentación, la vivienda son fundamentales. En el caso de la alimentación, todo lo que representa todos los bienes relacionados con la alimentación, prioritarios. No podemos dejar de, tal vez un día, dos, pero no podemos dejar de comer cuatro, cinco, seis, seis días. El asunto de la vivienda también está contemplado como algo necesario, prioritario para el ser humano. Que, si bien es cierto, en un orden de priorización, la alimentación estaría primero, la vivienda podríamos decir que está después. Y pudiendo haber otros elementos, como el caso del vestuario, por ejemplo, que serían en una tercera prioridad. Los bienes no necesarios o de gusto, no son completamente necesarios, como nos pone aquí, o simplemente es por un gusto. Como el caso, en este caso, la compra se realiza con la intención de satisfacer un gusto. Son bienes lo que se suele llamar suntuarios, como el caso de perfumes, ropa fina, un celular de altísima generación con tecnología muy avanzada, para citar ejemplos. Asimismo, el análisis de la demanda por su temporalidad continua es la que permanece por largos periodos normalmente en crecimiento, como el caso de alimentos conforme la población. Es un uso continuo, como habíamos dicho, los alimentos, se necesita todo el tiempo y que la cantidad de alimentos que se producen tiene que ir creciendo a sí mismo con el crecimiento de la población. O puede ser el otro caso cíclico o estacional. Hablamos también un poquito aquí, pusimos algunos ejemplos. Nos dice que es la que se relaciona a los periodos del año por circunstancias climatológicas o comerciales. ¿Cuáles pueden ser estos? Regalos navideños. Es más, como ustedes saben, en las épocas navideñas, ya desde octubre, que suele comenzar la época comercialmente hablando, octubre, noviembre, no se diga el mes de diciembre. Y así mismo los útiles escolares que también lo habíamos mencionado, no es estacional. ¿Por qué? Porque la mayor parte de consumo, la demanda mayor se presenta. El caso de la costa en el mes de abril, en el caso de la sierra, en el mes de septiembre. El D, por su destino, bienes finales adquiridos directamente por el consumidor para su uso o aprovechamiento. Entonces, ¿a dónde va? Es como el caso de usos finales de la electricidad, ¿no? ¿Cuáles son los elementos, los usos finales de la electricidad? La iluminación, los focos que se utilizan para la iluminación, refrigeración. Todo eso corresponde como parte de uso final. Ejemplo que les he puesto de la electricidad. Un punto dos, dentro de esto, no señala los bienes intermedios o industriales. Son los que requieren algún procesamiento para hacer bienes de consumo final. Algo también hablé en algún momento que esto podría ser el caso de la madera. Alguien que del bosque, los árboles, los procesa, corta la madera, saca tablones, saca listones. Entonces, es un primer proceso. Y va esto donde una persona que realiza la fabricación de los muebles, él comprará esos materiales, la madera procesada a ese nivel, aserrada, cepillada. Para él, a su vez, transformar y dar ya un bien final que podría ser el caso de una mesa, una silla. Recopilación de información de fuentes secundarias. Recuerden ustedes que hablamos de fuentes primarias y secundarias, habíamos manifestado. Las fuentes primarias, habíamos dicho que básicamente se las obtiene a través de encuestas, de entrevistas que se puede realizar de los que demandan ese servicio o del consumidor. Se denominan fuentes secundarias aquellas que reúnen información escrita que existe sobre el tema, ya sean estadísticas del gobierno. A través de los diferentes, hoy en día tenemos cuantos portales en los que se puede hacer. Se publica mucha información y hay que saber también escoger la información, el tipo de fuente, que sea confiable. No cualquier publicación en una página web necesariamente significa que es confiable. Libros, libros físicos, digitales, igual que hoy en día se los tiene mucho en las redes. Datos de la propia empresa, de la institución de la que caso que ya esté funcionando. La empresa eléctrica, para decir un ejemplo, se va a hacer un análisis de la demanda de energía eléctrica. Entonces, habría que ir a sus bases de datos, hablar con las personas que corresponda y pedir la información. Y cualquier otro tipo que pudiese haber revistas, folletos, en fin, cualquier tipo de información en ese sentido. Recopilación de fuentes de información secundarias. Entre las razones que justifican su uso se pueden citar las siguientes. Pueden solucionar el problema sin necesidad de que se obtenga información de fuentes primarias. Y por eso son las primeras que deben buscarse. Yo puedo, si necesito hacer la demanda para el caso de las mascarillas, que habíamos también puesto como varias ocasiones como ejemplo, yo podría ir a las plataformas, podría ir a las redes sociales, inclusive, y ver cuáles son los gustos. Podría ver información, quién sabe, a través de plataformas, de artículos científicos, qué es lo que se ha publicado, qué es lo que recomiendan, cómo se las debe fabricar, de qué manera. Sus costos de búsqueda son muy bajos en comparación con el uso de fuentes primarias. Entrar a una red, sacar información, bajar es bastante sencillo, de un costo relativamente bajo en relación cuando nosotros tenemos que hacer, obtener fuentes primarias, lo que habíamos dicho, encuestas, entrevistas. Hay que ver el universo, ver el tamaño de la muestra, pueden ser 30, 40, 100, dependiendo del universo, mil encuestas, dos mil encuestas. Aunque el tercero nos dice, aunque no resuelven el problema, pueden ayudar a formular una hipótesis sobre la solución. Nos pueden ya dar una primera idea, ya un camino, trazarnos un cierto camino en el cual nosotros podríamos seguir avanzando en este proceso del estudio de mercado. Los diferentes métodos de proyección, esto va relacionado con la estadística, y como les decía, en algún momento también entiendo que estudiaron, los cambios en el futuro de la oferta y la demanda y de los precios se conocen con exactitud y se usan las técnicas estadísticas adecuadas para analizar el presente y pronosticar al futuro. Tenemos un valor actual del consumo de energía eléctrica, que puede ser a nivel domiciliario, de una parroquia, de un cantón, de una región, y podemos hacer un pronóstico, una proyección hacia el futuro. Por ejemplo, tenemos los métodos de las medias móviles, una de las formas que se utiliza ahora en el sector eléctrico, está utilizando este método. El método de media móvil simple, que es un procedimiento de cálculo sencillo, que pertenece a la categoría de pronósticos de series de tiempo, es decir, que utiliza información histórica para poder generar un pronóstico, se recomienda usarlo cuando la serie es muy irregular. Consiste en suavizar las irregularidades de la tendencia por medio de medias parciales. La función matemática que permite obtener un pronóstico utilizando la media móvil es la que sigue, aquí se indica, está indicado, ahí les he resaltado, la expresión matemática que se puede utilizar. El A sub T sería, de ejemplo, estamos ahora en el mes de mayo, ese sería el correspondiente, el A sub T, mayo. A sub T menos uno, el mes inmediato anterior, estaríamos hablando el mes de abril del 2020. A sub T menos dos será marzo, A sub T menos tres, febrero, y así sucesivamente. Entonces nosotros podríamos tener una serie de datos, ¿no? Si tenemos los últimos doce meses, entonces tendríamos el AT menos uno, AT menos dos, hasta AT menos dos, dividido para qué? Para el número de periodos, en este caso, que será igual a doce. Una hoja, una parte de una hoja sencilla, de los que se puede ir sacando, ¿no? Aquí habíamos puesto el A sub T, el A sub T, por ejemplo, valores de enero, ¿no? Puede ser esto, kilovatios hora, por ejemplo, ¿no? Para que se haga más sencillo el ejemplo y la comprensión. Si fue en enero doscientos, en febrero doscientos treinta, en marzo doscientos sesenta, en abril ciento ochenta, sin embargo yo podría, perdón, con los meses anteriores, yo podría ir a hacer un pronóstico. Y aquí justamente se ha hecho este pronóstico y se ha resaltado según lo que se tenía anteriormente, se proyectó, se pronosticó un valor de doscientos treinta, sin embargo, hubo una caída ahí de ciento ochenta, ¿no? Se ha tomado en este caso las tres meses anteriores, el doscientos sesenta sería el AT menos uno, el doscientos treinta T menos dos, el doscientos sería el AT menos tres. Y podemos ver fácilmente aquí, ¿no? Un valor promedio entre doscientos, doscientos treinta y doscientos sesenta, o sea, si sacamos un promedio simple, aquí nos da doscientos treinta, sería el que estamos poniéndolo aquí en el doscientos treinta. El siguiente, el doscientos veintitrés, de que sale de un promedio de doscientos treinta con doscientos sesenta y con ciento ochenta, un descenso ahí, ahí se ve, ¿por qué? Porque el valor de ciento ochenta es lo que está haciendo bajar a este valor de media móvil. Si hay alguna pregunta, les pido que por favor lo hagan, ¿no? Si hay alguna duda, alguna, algo tal vez que, alguna inquietud que tengan. Vamos al método de mínimos cuadrados, y este es el método que las calculadoras lo suelen traer, ¿no? La mayor parte de las calculadoras trae para realizar este tipo de proyecciones. ¿Y qué se basa en lo siguiente? A ver, les consulto esa parte, no sé si por ahí vi en algún, en el SILA o me parece, en algún documento que los profesores sí les habían dado esta partita en metodología de la investigación. ¿Vieron tal vez algo de esto? Sí, por la superficie, ingeniero, no complejo. Perdón, no, no le entendí bien. ¿Por algo me decía? Se habló casi lo básico, introductorio, más o menos, no a mucha profundidad. Ya, bueno, aquí tampoco vamos a ver mucho a detalle, ¿no? Vamos así mismo en forma general a expresar este método, que se lo puede atraer las calculadoras, las, si usamos una hoja Excel, lo podemos encontrar o desarrollar este tipo de formulación, que son sumatorias que no es nada de complejo. Nos dice, se basa en calcular la ecuación de una curva o de una recta para una serie de datos dispersos sobre una gráfica. Curva que se considera el mejor ajuste, curva en forma general, estamos hablando, ¿no? Puede ser una tendencia lineal o cuál sería una recta, justamente como la que está aquí representada. El tiempo es la variable independiente y la demanda será la variable dependiente. Entonces, nosotros podríamos tener el Q o sub X, por ejemplo, podría ser el, si estamos haciendo una proyección del tiempo para determinar los kilovatios hora. Queremos saber los kilovatios hora en una proyección de una parroquia. Entonces, colocaríamos acá en un eje el tiempo que estaría en función de la información que se tiene, ¿no? Si tenemos información mensual, podríamos colocar aquí en este eje los meses, tres, seis, diez, quince meses, dependiendo de la información que podamos encontrar. Si no la tenemos por meses, podría ser por años, uno, dos, tres, cuatro, diez años atrás. Y acá en el eje de las diez, que está puesto aquí como P sub X, podríamos colocarle la cantidad de energía demandada, consumida, cuántos kilovatios hora consumió esa parroquia en un cierto tiempo que teníamos acá en el otro eje. Entonces, como nos decía, que el tiempo es la variable independiente y la demanda será la variable dependiente. Si aplicamos de, recuerden si ustedes es esa expresión de una recta, ¿no? Y podemos ponerle aquí, podemos ponerle como que la ecuación de una recta, ¿no? Decíamos que Y es igual a MX más B. Esa era la expresión. Donde M, donde M representa la pendiente, M es la pendiente de la recta. Cuando hablamos de pendiente, es la tangente del ángulo. Para este ejemplo que lo tengo aquí señalado, la pendiente será esto de aquí. Habrá que sacar la tangente de este ángulo y esa será la que corresponde, la que entra en la ecuación. Y B, B corresponde al cruce de la recta con el eje de las diez. Ese es el principio, perdón, la ecuación de una recta. Entonces, en base a esto, lo que este modelo plantea será la, si tenemos varios datos en Y, ¿no? La sumatoria de Y. Recuerden que ya habíamos dicho que puede ser la demanda, ¿no? Aquí, a ver, aquí voy a poner, aquí podría ser demanda de energía. demanda en kilovatios hora. Acá en el otro eje, yo podría tener el tiempo expresado en años. esto podría tener en el otro eje, en el eje de las X. Podría ser eso. Yo tendré, como les dije, dependiendo, en este caso que he puesto en el ejemplo, en años, yo tendré, si son diez años atrás de información estadística, yo podría hacer la sumatoria de sus valores, de Y. Estamos hablando de sumatoria de las demandas del año T-1, T-2, T-3, etc. Eso va a ser igual a N multiplicado por A más B por la sumatoria de X. Que podría colocarle, esto podría a su vez colocarle como la sumatoria de XY es igual a la constante A sumatoria de X más B sumatoria de X. Con lo cual, con este sistema de ecuaciones, yo puedo llegar a determinar por aquí. Yo puedo llegar de aquí a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas al resolverse encuentro el cuánto vale el ponerle aquí yo puedo llegar a determinar cuánto vale el coeficiente A cuánto vale el coeficiente B. ha sido haciendo estas operaciones la sumatoria de X la sumatoria de Y multiplicando la sumatoria de X por Y y el R el R que es el coeficiente que me indica el grado de ya me sé cuál el nombre este momentito el R el R coeficiente de acuerdo a lo lo ideal sería que que sea uno cuando R nos da uno significa que todos los datos están exactamente los datos que yo tengo están exactamente sobre la recta y la proyección que tendré el coeficiente de correlación R es el coeficiente de correlación de esta manera yo debo ver que el R sea lo más aproximado el R tiene que ser lo más aproximado a uno uno como les había dicho es lo ideal significaría que todos los puntos históricos y la proyección van a estar sobre una línea recta bien con esto las ecuaciones pueden ser no lineales también para el caso anterior que les había presentado dijimos que era una de tipo lineal donde teníamos el el MX más B está en esa forma está puesta la la ecuación lineal la ecuación no lineal cuando la tendencia del fenómeno es claramente no lineal se utiliza en ecuaciones los principales tipos de ecuaciones no lineales la parabólica y la potencial el caso del crecimiento parabólico no o podríamos señalar ahora un ejemplo tenemos justamente cuando se dibuja el número de crecimiento de infectados de las personas que están infectados con el COVID-19 ustedes en un diagrama al menos de cuando se llevaba la información una cierta manera adecuada teníamos algo así como este un crecimiento exponencial ahora en estos últimos tiempos la semana pasada hubo un descenso y más o menos esto ha estado así así ha estado en este pero haciendo referencia a la primera parte podemos apreciar que es un crecimiento de tipo exponencial lo cual nosotros también podríamos un modelo de esa naturaleza podríamos hacer así mismo una proyección utilizando este crecimiento exponencial acá las ecuaciones parabólica y potencial ustedes recuérdense ahora no más estoy justamente en cálculo vectorial estoy impartiendo esa asignatura y justamente se está estudiando una ecuación de esta naturaleza entiendo que igual ustedes en cálculo deben haberlo visto la ecuación de la parábola la ecuación potencial que correspondería de esta forma los coeficientes que teníamos anteriormente que los calculamos los que teníamos aquí el a y b podríamos colocarlo de esta manera a b elevado a la x es una función en y perdón es una función en x y es igual a b x además nos dice hay la función la lineal que ya la indicamos en la página anterior podemos tener una proyección tipo potencial logarítmica asintótica y lo que se dijo los diferentes tipos de proyecciones de aquí visto ya en el caso de con un diagrama con un diagrama la proyección de tipo lineal y es igual a mx más b la proyección exponencial que es la que hicimos referencia justamente a las proyecciones en el caso de los contaminados que dijimos contaminados con COVID 19 podríamos tener otro tipo de proyección potencial lo mencionamos anteriormente pero aquí tenemos una idea de cómo sería gráficamente una proyección logarítmica algo parecido a la potencia tiene cierto parecido las proyecciones asintóticas y nosotros tenemos una asíntota cuál es la asíntota es esta línea recta que está aquí es la asíntota y esta curva baja y en algún momento se entiende que el infinito se unirá con la asíntota puede ser disminución puede ser incremento puede ir incrementándose o una proyección que le se llama como home ports esto no muy poco se escucha este término y muy poco utilizado también este tipo de proyección entonces una vez que hemos visto estos estos tipos de proyecciones proyecciones de la demanda de energía aquí justamente yo había realizado para el caso de la de la empresa eléctrica había realizado son datos reales a esa fecha el año 2005 el año 2005 la empresa el consumo total de la empresa lo que la ERSA en ese año tuvo 208 gigavatios ahora 208 gigavatios ahora año 2005 año 2006 226 237 245.7 258 275 286 301 320 al año 2013 ahora en los en el último año 2019 hay un crecimiento notable en relación a este crecimiento normal vegetativo podríamos decir así por la inserción de las de las dos mineras en el en el oriente ERSA está facturando esa energía está cobrando esa energía y sé que no he visto la estadística exactamente del 2019 pero sé que está alrededor como como unos 700 gigavatios hora al año haciendo estas consideraciones históricas si estos valores históricos será el 2003 será el AT menos uno el 2012 AT menos dos etc los años históricos anteriores al hacer un diagrama de una tablita excel sencilla podemos verificar podemos ver en esta figura como es un crecimiento casi casi lineal podríamos decir así casi un crecimiento lineal esto debe estar en el orden si calculamos el año 2013 y al 2012 debe estar más o menos alrededor de un 4% no me recuerdo bien la tasa de crecimiento pero eso aproximado y con esta información con esta información y las expresiones que vimos anteriormente podría llegar a determinar la sumatoria de x la sumatoria de x será estos de aquí sumar todos esos valores la sumatoria de y la sumatoria la sumatoria de x en la expresión que vimos anteriormente será la sumatoria de esto la sumatoria de y sumando todas esas energías la sumatoria de x por y hacer el producto 2005 por 208 más 206 por 226 etc etc y podemos llegar con esto a determinar que la expresión la ecuación lineal en este caso el valor de r no le he puesto aquí pero el valor de r que es el factor de correlación debe ser muy cercano a 1 posiblemente y si no estoy mal recordado está en el orden de 0 94 0 95 alrededor de esos valores y con ellos hacer una proyección al 2014 15 16 hasta el 2020 si ahora que ya estamos en el 2020 verificamos la energía sino sacando para es algo no normal podemos decir así que estas dos mineras hayan entrado es una situación atípica si sacaríamos el consumo de energía de estas dos mineras el valor del consumo debe estar muy próximo a este que está aquí estamos hablando es decir alrededor de unos poco más de 400 gigavatios hora al año que eso es 400 mil megavatios al año o 400 millones de kilovatios hora al año con la entrada de las mineras la entrada de las mineras en el año 2020 la lo que se va a tener es algo así como esto y de aquí si es que no entran más mineras se mantiene el crecimiento podría ser así como como este mientras tanto sin las sin las mineras el consumo hubiese seguido así de de esa manera de esa forma si hay alguna pregunta les les pido no estamos de acuerdo si está claro se comprende ingeniero una consulta con todo gusto en la tabla que presenta en el 2020 con la situación de la de la minería se puede decir que hay una discontinuidad pero también esa situación por la que estamos pasando por el COVID también no provocaría esa discontinuidad también porque pasamos más tiempo en la casa y consumimos más energía a ver se cortó un poquito pero me parece que me están preguntando los siguientes en el 2020 hay un este crecimiento superómodo por el asunto de las de las mineras pero por la cuestión esta de la pandemia parece que me pregunta si también hay alguna influencia esa es la pregunta ingeniero ya ok borrémosle aquí asistí hace unos tres semanas aproximadamente unos días antes de iniciar clases hicieron aquí una así como estamos ahora una una charla donde presentaron funcionarios de empresa Centro Sur Cuenca presentaron a ver otra empresa también fue al menos lo que tengo en mente es el caso de la Centro Sur y a nivel nacional que es lo que estaba pasando ellos en Cuenca han hecho un análisis para ver qué pasaba a raíz de que se produjo la pandemia y sobre todo cuando comenzó la cuarentena como ustedes bien lo han de recordar eso fue a partir del 17 de marzo lo que la cuarentena comenzó y la las restricciones los toques de queda al principio era en la en la noche después lo ampliaron hasta las a partir de las dos de la tarde lo cual se ha mantenido hasta ahora entonces en los alimentadores casi en todos los alimentadores hay algunos que tienen son eminentemente dan servicios son las residenciales partes donde no no hay consumo comercial lo que ellos dicen es que el consumo voy a dibujar aquí de acuerdo en los meses analizaban los últimos meses meses de febrero hay disminuciones más o menos se mantiene el consumo algo así como este el consumo mensual y en el a raíz de de la cuarentena hubo una disminución de la demanda para el caso de Cuenca no sé aquí no 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 ha habido oportunidad de conversar o de sacar información en el caso de aquí de la empresa regional del sur allá mencionan que esta disminución está alrededor de un 30% de demanda en el caso de alimentadores residenciales como les acabo de decir ¿no? y hacían una un cierto muestreo y iban viendo ¿no? como a raíz lo que la parte comercial se iba disminuyendo hay ciertos alimentadores que alimentan residencias alimentan parte comercial entonces se iba viendo cómo se producía esa disminución así mismo pueden también estirar otro evento en los otros países en otros países también mencionan situaciones similares ¿no? en el caso de algunos alimentadores primarios que alimentan en las zonas industriales todavía el porcentaje es aún mayor hay casi un 50% de la disminución en alimentadores de tipo industrial como ustedes bien lo saben aquí en el país la industria está detenida prácticamente salvo la alimenticia es la que ha podido mantenerse de ahí la industria de producción de otros bienes está detenida ¿no? y ahora pues que se habla de la reactivación pero así mismo una reactivación lenta sostenida es lo que pretenden hacer así mismo el crecimiento del sector eléctrico quien sabe esta demanda hasta volver a su forma normal se irá produciendo con crecimiento lento de acuerdo a cómo se vaya produciendo esa reactivación eso es lo que les puedo contar en cuanto a esta situación no sé si está claro hay alguna algo más ok vamos a continuar métodos de suavización exponencial existen varios métodos estadísticos para pronosticar a corto plazo el más utilizado es el afinamiento exponencial que toma un promedio ponderado de los valores durante el último periodo y del pronóstico de ese periodo aquí tenemos un y subtemas 1 que será un año adelante del que estamos tomando como referencia si estuviésemos tomando como referencia el año 2020 sería el t más 1 2021 alfa por y sub t más 1 menos alfa de y sub t y como digo y es un t podría ser ejemplo el año 2020 o 2019 sería mejor no porque tenemos toda la información de ese año recién en 2020 apenas estamos en mayo y con toda esta situación que hemos estado de excepción que hemos tenido que pasar donde y es t y es t es el pronóstico para el próximo periodo alfa es una constante de afinamiento determinada por tanteo y es usted la demanda real del periodo vigente no es utilizada en evaluación de proyectos puesto que aquí es necesario realizar pronósticos de demanda y oferta le hemos puesto aquí pero para que lo sepan no tan utilizado como aquí mismo nos indica vamos a la hora las vimos fuentes de información secundaria vimos los métodos de proyección vamos como recopilar información de fuentes primarias recuerden ustedes que dijimos cuáles son las fuentes primarias encuestas entrevistas las fuentes primarias están constituidas por el propio usuario o consumidor del producto para obtener información de él es necesario encontrar entrar en contacto directo esto se puede hacer de tres formas directamente con el consumidor con el cliente primero observar directamente la conducta del usuario el llamado método de observación yo quiero fabricar mascarillas ahora voy a la calle me ubico en un cierto lugar y pongo observar a las personas que pasa y puedo ir anotando que tipo de mascarilla es la que está usando si pasaron tomé una muestra de 20 personas yo puedo decir de las 20 personas que he visto que 10 utilizan este tipo de mascarilla estas otras 5 utilizan este otro tipo y 1 y 2 utilizaron este otro tipo el segundo método de experimentación aquí se obtiene información directa del usuario observando cambios de conducta por ejemplo se cambia el envase y se observa los cambios de consumo si podríamos hacer una prueba estamos produciendo un jugo un cierto jugo le cambiamos la forma del envase le damos otra forma y vemos que es lo que sucede con el consumidor le gusta no le gusta su demanda se incrementó la demanda subió bajó ese sería el cambio de conducta el tercero acercamiento y conversación directa con el usuario la manera es preguntar directamente a los interesados por medio de un cuestionario o lo que se llama una encuesta es una técnica completa a veces pues suelen hacer sobre todo digamos cuando no hay mucho conocimiento quieren hacer una encuesta lanzan 10 12 preguntas y no es así tan 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 sencillo no hay que seguir una metodología el hacer una prueba una prueba con el coger como modelo dos tres consumidores ir a encuestarlos ver si entienden o no entienden las preguntas como digo en fin es una metodología completa nosotros no vamos a entrar hasta ese nivel de detalle sino más bien daremos algunos puntos básicos entonces mediante la pregunta directa al cliente independientemente de la manera en que se use existen principios básicos para el diseño de un cuestionario o la encuesta un cuestionario o encuesta no necesariamente tiene que estar a cargo de un especialista ya que el hacerlo es más un asunto de sentido común que de conocimiento pero también de una metodología reglas para elaboración y aplicación de cuestionarios vamos a ver algunas cositas generales digamos así sin entrar a todo este nivel de detalle que nos llevaría mucho tiempo solo el indicar el hacer el proceso la metodología de las encuestas como ya lo indiqué solo haga las preguntas necesarias si se hacen más de las debidas se aburrirá el entrevistado y a veces lo que sucede no sé si alguna ocasión alguien de ustedes les se acercó alguien les intentó hacer una una encuesta a ver espérense un ratito me olvidé de algo debí haber tomado el tiempo al inicio para no sé santos no sé eventos para así Gracias. Preguntas, preguntas. Estamos de acuerdo, está claro. Sí, está todo bien. Ingeniero, está claro. Sí, ingeniero, por favor. Sí, de acuerdo. Estamos bien, creo. Si hay alguna consulta, recuerden, también tienen el chat que lo pueden hacer. Entonces, habíamos dicho solo hacer las preguntas necesarias. Si se hacen más de las debidas, se aburrirá el entrevistado. Y a veces lo que nos sucede, les decía, si alguien tal vez de ustedes pasó por eso. Entonces, uno lo primero que se les pregunta es, ¿y cuántas preguntas son? Entonces, que le digan, bueno, son 10, 12, 15 preguntas, ya ok. Pero alguien que diga, sabe que son 50 preguntas. Casi con seguridad, va a decir, no, no, no tengo tiempo, estoy ocupado. Véngase a otro momento. No, no, disculpe, ahora no puedo. Tener muy en cuenta esto, ¿no? Que sean preguntas de un número adecuado que tome unos pocos minutos. B, si las personas, si la persona que aplica y analiza la encuesta no es un experto, deberá hacer preguntas sencillas y directas. Y esto es a veces lo mejor, ¿no? Para no complicar, no, que podría llegar en algún momento a confundirse el encuestado. Se haga preguntas del tipo, perdón, nunca haga preguntas del tipo, ¿qué opina acerca de? Son unas preguntas, no, no, no se debe utilizar eso, ¿no? Como ahora decir, ¿qué opina acerca de la pandemia? Puede, quién sabe cuántas cosas se podrían contestar, ¿no? No, no, yo no estoy de acuerdo, es una cosa, estamos actuando mal, en fin, puede haber muchas diversidades de respuestas. De, nunca se realicen preguntas personales que pueden molestar al entrevistado. ¿Cómo? ¿Qué edad tiene? Si van a preguntar aquí, la edad es una de las cosas que la gente nunca quiere responder, no, salvo algunos casos, excepciones. ¿Cuánto gana? Es otra de las preguntas, ¿no? Claro que tampoco le van a contestar, y si usted de una encuesta pregunta cuánto es su salario, de hecho le van a mentirle, si es que le contestan, si no, no le van a dar contestación. Para eso se puede buscar ciertas alternativas, y lo suelen hacer así, ¿no? Dice su nivel de ingresos está entre cero y mil dólares, está entre mil y dos mil, está entre dos mil y tres mil. Entonces ahí la gente más bien sí puede contestar, ¿no? En decir, sí, yo estoy en este rango, de cero a mil dólares. Entonces, use un lenguaje que cualquier persona entienda, y aquí a veces, por ejemplo, cuando se hace encuestas técnicas para el sector eléctrico, suele ser un poquito medio complicado en ocasiones, ¿no? Y cito un ejemplo, las empresas eléctricas suelen hacer la determinación del índice de satisfacción del consumidor, cómo se siente su satisfacción respecto al servicio eléctrico que recibe. Y dentro de los términos técnicos se denomina flicker cuando la luz tiene ligeras variaciones, ¿sí? Pueden subir, bajar, subir, bajar, porque al lado de una casa hay un acerrío donde que prenden el motor, la energía, el voltaje baja, como ustedes bien lo saben, el porqué. Hay una corriente de arranque que produce una mayor caída de tensión y eso hace que el voltaje baje. Luego el motor toma la velocidad nominal, la corriente de arranque disminuye y con ello el voltaje nuevamente se recupera y sube. Entonces, eso puede estar dependiendo de las veces que prendan, apaguen esa máquina. Ese motor puede estar subiendo o bajando, inclusive de acuerdo a la carga mecánica que le coloquen a esa máquina. Entonces, son variaciones que podemos tener durante el día, molestosas a la larga. El hecho de estar trabajando con, de estar en una vivienda con variaciones de esta naturaleza durante seis horas, ocho horas, doce horas al día es sumamente molestoso. A esto, esas variaciones de la luz de voltaje se le llama como flicker. Entonces, yo en una encuesta le voy a preguntar a una persona, ¿usted tiene flicker? ¿Qué me respondería esa persona? Así que no sabe de qué estoy hablando, que no entiende para nada lo que le estoy preguntando. Entonces, le he puesto este ejemplo que nos dice aquí, use un lenguaje que cualquier persona pueda entender. Entonces, yo necesito preguntar esto, tendría que ir por otro camino más sencillo, ¿no? Decirle, vea, usted tiene en su luz, en sus focos, ha notado que tiene variaciones de voltaje, lo que hace que suba y baje el nivel de iluminación. Entonces, con gran seguridad, sí va a entender esa persona. Es recomendable que primero se hagan preguntas sencillas que interesen al entrevistado a continuar y después la que requieran poco más de esfuerzo para contestar, ¿sí? Vamos con lo más sencillo, ¿no? Tenemos que darle una cierta facilidad también y darle aquí mismo, como dice, un cierto grado de interés al encuestado. El cuestionario, la encuesta puede aplicarse de dos formas. Entregarle al encuestado para que él lo conteste. Al menos en mi caso, por ejemplo, llega en varias ocasiones, han llegado al cubículo, ¿no? Personas que están haciendo sus tesis del área educativa, del área de la salud humana. Entonces, yo lo que les deseo es decir, vean, más bien déjenme la encuesta, yo la lleno. Mañana venga a estas horas y puede pasar llevando. O hacer las preguntas cuyas respuestas va anotando el mismo encuestador, ¿no? Con su tablero, un esfero puede ir preguntándole e ir anotando. Bueno, la teoría del muestreo es compleja y no se pretende, perdón, aquí el procedimiento de muestreo. La teoría del muestreo es compleja y no se pretende hacer un análisis exhaustivo de ella. Desde un principio se mencionó que sería una guía sencilla para la evaluación de proyectos. Entonces, estamos viendo ya el procedimiento del muestreo, ¿no? No podemos hacer, si aquí nosotros queremos determinar a nivel de ciudad, queremos un estudio de cuáles pueden ser los posibles o precandidatos para la alcaldía de la ciudad de Loja. Imposible ir a encuestar a los 170 mil habitantes que tiene la ciudad de Loja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un muestreo, un tamaño de muestra, pero que sea representativo a todo ese universo. El tamaño de la muestra que podemos determinarle, podemos calcularle, pero como digo, que represente a todo el universo, a los 170 mil habitantes. Existen dos tipos generales de muestra, probabilístico. Cada uno de los elementos tiene la misma probabilidad de ser entrevistado. Sí, como que si esta alternativa es probabilístico, como que si los 170 mil habitantes de la ciudad de Loja los pusiera en un ánfora y extraiera los nombres de los que voy a encuestarlos, al azar, completamente al azar. ¿En qué número? En el número que voy a calcular el tamaño de la muestra. No probabilístico. La probabilidad no es igual para todos los elementos del espacio muestral. Hay diferencias en la probabilidad de escoger a un grupo y de escoger a otro. Esta es una de las formas, de las maneras que podemos determinar el tamaño de la muestra. Aquí entraría ya el n, es justamente el tamaño de la muestra. Para calcular el tamaño de la muestra se emplea la siguiente fórmula. Esta expresión que está aquí señalada. Veamos qué nos representa cada uno de estos. Sigma, sigma es la desviación estándar referencia de otros estudios que podemos obtener de otros estudios. ¿Cuál fue la desviación estándar? Aquí les consulto, si desviación estándar es una definición que se utiliza en la estadística. ¿Vieron en alguna parte esto? Sí, parece que siempre lo hemos visto, ingeniero, así todo por encima. Igual no han profundizado, pero ya que es estadística, así media básica. Ya, pero sí, sí sabes, algo al menos, no entiendo. Algo del, cuando digo desviación estándar, sí comprenden, saben que es la estadística. Y que en forma sencilla les podría decir que es el grado, nos indica el grado de dispersión de los datos. Todos los datos que yo tenga de la muestra, los datos de la muestra, esto me está dando cuán disperso está. Y cuando está de la desviación estándar, puede ser cuando está tan concentrado, tiende a un valor, ¿cuánto es cero o uno? Uno me parece que sí, un valor de uno, tiene la desviación estándar. ¿Cuándo se concentra más estos datos? Z, Z es el nivel de confianza. Normalmente para tipos de estudio de mercado se suele tomar del 95%. Su valor se obtiene de una tabla de distribución normal. Y cuando estoy hablando distribución, espero que alguna cosita hayan visto en alguna parte, en la estadística, se estudia mucho esto, las distribuciones. Una distribución, si yo tengo los ejes X y Y, una distribución podría ser esta. Esta es la distribución normal. Y para explicarle un poquito de esto, de lo que aquí mismo nos habla de la distribución normal, voy a ponerles el siguiente ejemplo. A ver, alguien está entrando, creo que se salió de la conexión. Voy a poner aquí, para explicar esta curva, les voy a poner el siguiente ejemplo. Ustedes están en este momento 28 personas. Si yo hiciera una encuesta, les preguntara la edad de cada uno de ustedes. A ver, ustedes están en quinto año, no, perdón, es octavo ciclo. Son ustedes octavo ciclo. Están cuatro años en la universidad. Lo que implica es que si se graduaron cumpliendo 18 años, 18, 19, 20, 21, 22. Es decir, la gran mayoría debe estar aquí, debe estar con 20 y dos años. Tal vez haya, entre ustedes, alguna persona que entró muy niño a la escuela, no perdió ningún año, posiblemente haya alguien de 20 años que estaría por acá. Tal vez ya en una mayor cantidad, puede ser que de 21 años y haya unos 3, 4 personas de 21 años. Decíamos 22, debe estar en la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría debe estar en 22. En 23 años, 23 años debe haber personas por aquí. Si haríamos, como digo, si tuviésemos un poco más de tiempo, inclusive podríamos hacer una encuesta, ¿no? Preguntarles las edades de todos ustedes y ver. Por acá, a ver, esto es 22, 23. Un poco menos de personas con 24 años. Con 25, que debe estar por acá. No sé, tal vez unas 2, 3 personas. Y quién sabe, por acá creo que no es de lo que le recuerdo de ustedes. No creo que, no hay personas mayores, pero quién sabe, tal vez uno, digamos unos 30 años. Tal vez una persona, ¿no? Digamos. Entonces, eso corresponde, este ejemplo que les he puesto de las edades, corresponde a una curva de probabilidad, de probabilidad relacionado con las edades de usted. Entonces, de aquí es donde salen estas curvas de probabilidad, curvas de ya hechos de análisis estadísticos, que me hace referencia, aquí tengo la curva de distribución normal. Es donde que yo puedo obtener ya mediante tablas. Aquí se hace la integración, se lo coloca en valores de por unidad. Si el 22 corresponderá en algún momento a 1 por unidad, se hacen integraciones y de esas integraciones, ya se tienen tablas en donde que se obtiene este nivel de confianza que corresponde, en este caso, al 95%. Y nos trae aquí, nos dice que para un nivel de confianza, que vamos, que si utilizamos del 95%, el valor de Z, que es de esa integración que les acabo de decir, que esa integración nos da un valor de Z de 1.96. Cuando yo aquí le pongo el 1.96, corresponde a un 95% de confianza. Yo puedo aumentar ese nivel de confianza a 95.5, con el cual Z, en ese caso, me vale 2. puedo tener más confianza Z al 99%, el nivel de confianza del 99%, con lo cual Z vale 2.58%. Entonces, cuando yo incremento el nivel de confianza, miren ustedes que el valor de Z va creciendo y Z está como numerador. El número, en este caso, del tamaño de la muestra que corresponderá al número de encuestas, también crece. A medida que el nivel de confianza crece, Z también va creciendo. ¿Cuál será el tamaño de la muestra para obtener un nivel de confianza del 100%? Si yo tengo 170.000 habitantes de Loja, el tamaño de la muestra con el 100% será 170.000. Preguntar absolutamente a todos, lo cual realmente para un estudio no es eso fácil, sería muy difícil. Como aquí mismo nos indica, lo que se suele utilizar, por lo tanto, es el 95% con el valor de Z 1.96. E, el valor de E es el error máximo permitido, que asimismo es de 5%, que es el valor que lo tenemos aquí. 5% es un valor ya en la mayor parte de este tipo de determinación del tamaño de muestra se los utiliza, ¿no? Es un valor ya normalizado, podríamos decir así. Y, N, N es el tamaño de la muestra. Para darles un ejemplo práctico de esto, ERSA trabaja o ERSA participa, más bien dicho ya la palabra, ERSA, la empresa eléctrica regional del sur, participa todos los años en la determinación de las características del índice de satisfacción del consumidor. Para ello, realiza encuestas. La cantidad de clientes, a ver, me parece, este ratito debe estar por los 160.000 clientes, más o menos, a nivel de su área de concesión, provincia de Loja, Zamora, Chinchipe y Hualaquiza. El tamaño de la muestra, aplicando estas características, suele estar en el orden de los 300, más o menos, 300, 350 consumidores de los que se debe realizar la encuesta e ir a hacer estas preguntas que les decía, entre una de ellas, la cuestión de si varía o no varía los niveles de voltaje. Como digo, esto para que tengan una idea de lo que es el tamaño de la muestra y cuánto resulta para ese universo. A ver, vamos, terminemos con esta partecita, ¿no? Terminemos estas dos últimas láminas. También se puede calcular el tamaño de la muestra. Ahora, se emplea esta otra expresión, otra manera de poder calcular el tamaño de la muestra. No difiere el tamaño de la muestra de la expresión anterior con respecto a la que estamos aquí presentando. Es muy poco de lo que varía. Tenemos NP, E al cuadrado, NP, Z, P y Q. Entonces, nos dice que NP es el tamaño de la población o universo. En el caso, el ejemplo que les puse, si queremos hacer a la población de Loja, serán los 170,000 habitantes. P es la proporción de individuos de la población que cumplen una determinada característica. Podemos conocer a P por estudios anteriores o también por pruebas piloto. En el caso práctico y para no complicarse mucho, lo que se suele utilizar es P 0.5 y Q también 0.5. Acá mismo podemos ver el Q en la expresión. Nos dice 1 menos P. Si yo utilizo P 0.5, el Q valdrá 0.5. Es como un 50%, 50%. Es usual ver en muchos estudios con estos valores que les acabo de indicar. La proporción de individuos de la población que no cumplen una determinada característica. Si no tenemos este dato, podemos considerar que la probabilidad de que se cumpla la característica es igual a la probabilidad de que no se cumpla, es decir, P igual 0.5 y Q igual a 0.5. También se puede calcular el tamaño de la muestra para grandes poblaciones con la siguiente fórmula. N, N es igual a Z al cuadrado por P por Q y dividido para E al cuadrado. Donde Z, nivel de confianza, P 0.5, Q 0.5 y que era el 5% de error. Aquí hay una calculadora, ¿no? Si no, yo creo que mejor esta calculadora para aplicarlo en la siguiente clase para abrir una página donde podemos aquí poner algunos datos y podemos hacer la obtención de algunos tamaños de la muestra. Bien, entonces les consulto si hay alguna pregunta. Estamos bien, estamos de acuerdo. ¿De qué va a depender que nosotros usamos una fórmula u otra? Ya que hay tres fórmulas, entonces, ¿va a desear nuestro criterio o hay algún parámetro para nosotros seleccionar la fórmula? No, no, no. O sea, la pregunta, lo que le comprendo. Usted me dice cuál de estas tres expresiones la podemos utilizar. Yo diría a priori cualquiera de ellas. La diferencia de aplicarla una o la otra es muy pequeña la diferencia para tener una idea de si yo tengo 170 mil clientes de ERSA y si tengo 170 mil clientes quiero hacer un tipo de encuestas le aplico la una la primera expresión me dará 350 encuestados. Aplico la segunda me dará 340 y aplico la tercera a lo mejor me da 345. O sea, son variaciones pequeñas que no va a hacer fallar el resultado a donde vamos nosotros es a obtener que esa muestra me represente a todo ese universo. Eso es lo que yo pretendo. No sea una muestra representativa. ¿Sí? Esa era la pregunta. A ver si le comprendí bien. Sí, ingeniero. Esa era la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Ok, parece que estamos bien, ¿no? Estamos de acuerdo. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente la siguiente clase si les gusta pueden salir y voy a quedar un minuto más aquí tengo que para justificar luego la clase que hemos tenido, ¿no? Y entonces nos vemos hasta en la próxima y cuídense mucho.